que transita mi receta youtube eran bienvenidos bienvenidos sean ustedes para este otro gameplay vamos a jugar un gameplay de mira que tenemos súper lo que nos deja jugar con lo que es otro gameplay de smite así es raza vamos a jugar un ratito smite y pues bueno vamos es maíz y vamos cotorreando qué más podemos hacer qué onda porque no podemos bueno pues vamos a jugar con sus con sus digo que nunca habíamos jugado con él pues bueno a ver qué tal nos va con el sus yo quería jugar con otro personaje pero no me dejaron escoger lo bueno raza vamos a formar una partidita en la arena en smite o sea que no creo que vaya a durar gran cosa eso digo yo vamos a aprender nunca he jugado con consejos y me he acostumbrado solamente con dos personajes no me gusta irme con tanto más porque por realmente apenas me estoy acostumbrando a los personajes y bueno raza comentándoles comentándoles con se acercan unos cuantos tornillos que quiero hacer tanto de movas como de carreras han sido ya ven torneos que he hecho de mario car para la wii yu me interesaría mucho hacer algo así parecido pero también para los movas ya sea yo creo que el que se va a hacer un poquito se va a acercar un poquito más va a ser me imagino a league of legends pero pues eso es cuestión de que ustedes me dejen saber verdad si realmente creen ustedes que sea conveniente vamos a ver qué podemos comprar por aquí nos hacen falta 40 de oros nos hace falta demonios para todos nos hace falta 40 de oros pues vámonos vamos a ver qué son nuestras habilidades lanza un rayo como defensa otorgando protección y aumentando su velocidad vamos a ver qué pedo a ver cómo nos va ay córrele seos está agarrando la mano listo muy bien ay desgraciados pero bueno raza smite me ha sorprendido se los digo en buena onda me ha sorprendido bastante eh porque nunca pensé que eh que este juego tuviera pues algo pues está divertido realmente raza eh tiene tiene su su grado de dificultad pero a la vez se me hace muy divertido se me eche bastante divertido eh yo pensé que no iba a llegar a tener tanta diversión pero si eh se me hace muy se me hace muy voy a toda madre ya he mejorado si ya cómo si no si 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 a mi Desgraciada Ok A comprar cositas A comprar cositas raza Lo que si es Es entretenido Tiene su chiste Que si no nomas es en Enchilame la gorda como diríamos por ahí No vas a ir para allá Tienes que estar haciendo pues Experiencia y todo ese pedo Me late, me late Que onda con este vato Wow Estos están poniendo muy pinches agresivas Demasiado agresivas Chetos Eso, me late Te me plie, te me plie Te la pelaste wey Nos están poniendo una putiza Fíjense que Ese es el poder que no me gusta Ok Entonces va tirando unas cargas Que pedo Maldito Tres, dos, uno Nos puso un debuff Pero no se que vergas es Tres, dos, uno Tres, dos, 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 dos Bien. Dale, güey. Dale, baboso. Les pensamos a poner una buena putiza, eh. Ya entendí, entonces le tengo que cargar esas madres. A ver. El que necesitamos es este. Y ahora podemos comprar. Híjole. Yo pensé que habíamos comprado el pinche libro, pero no compramos ni madres. Le cargo, le tiro el... Esa madre. Ahí, ahí, ahí. Ah, maldito. Los chingos, los chingos. Los chingos. Lo admito. No me chorizó feo. Pero sí pienso yo que vamos con un poquito de la delantera. Speed Camp. No, yo necesito Speed Camp. Agárralo, güey. Estuvo muy bien, eh. Ahorita, vas a ver. Güey, mejor me abro, porque me van a chingar. Se lo acabaron al güey. Muy bien. Núcleo. Tengo que comprar este para daño. Digo, porque el núcleo se supone que es lo que tengo que tener de cincho, ¿no? Muy bien. Muy bien. Ay, ay. Me pegan, me pegan. Me apendejé. Me spawneé junto con los Chris. Con los Chris. Con los Chris. Con los Chris. Fuck you. No, pues pa' acá. ¿Y si agarro este? Ingesu. Ingesu. Vamos muy bien, raza. Y ahí va el super ulti que la cagó el animal. Muy bien. ¿Qué pues? ¿Dónde estoy? Tres, dos, uno. Ya tengo ulti. Espérame, güey. Y salí por el pinche lado donde no era. Con esta madre. Con esta madre. Ahí vamos armando, ahí vamos armando. Ese pinche circulito, qué castroso, eh. ¿Dónde, dónde, 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 putitos? Pantados. No chingó, raza. No chingó. Necesito este. Muy bien. Nada mal, raza. Diez. Nueve. Ya casi tenemos los ítems de puro daño. Puro daño, raza. Hacerle lo que voy a juntar. Dos, uno. Vámonos. Nos estaba yendo mal al principio, eh. Se la pelaron. No entró ni uno. Vámonos. Cuatro. No voy. No voy. ¡Dale pendejo! ¡Dale pendejo! ¡Ah! ¡Que no mames! ¡Pinche puto! Ah, poder mágico Robo de vida mágico Vamos a terminar este, después terminamos el otro 100 a 183 No es tanta la diferencia Pero que onda con este wey, que onda con el Thor Mi amigo Thor no sale de ahí ¿Cambia de personaje? Parece que no Vamos, vamos, vamos Hemos mejorado nuestra defensa El Thor está muy bien, eh Aunque siento que está un poquito pasado Pero está bien ¡Vamos, Arkanec! ¡Vamos, Arkanec! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Noah! ¡Vamos! ¡Vamos, Rosemary! Muy bien Se la pelaron Ya cayó Ay, güey Maldito ¿Cuál viene siendo? Vamos, 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 vamos Si se puede Ah, maldito ¿Me chingue a alguien? Creo que sí No sé quién Pero ya se va a acabar Cinco, cuatro, tres, dos, uno No Ándele, babosa Muy bien, estuvo bastante bien Hicimos una victoria sin querer, creyendo, Raza Así es que, bueno, Raza Hasta aquí vamos a dejar este gameplay Fue con Zeus, espero les haya gustado Déjenme saber en sus comentarios Recuerden like si les gusta el video Y aquí la se despide, nos vemos en el siguiente gameplay Gracias